Música José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isadías Xatenco Aguejote del pueblo Nahua organizado con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata El Xipo GZ es una de las organizaciones impulsoras de las policías comunitarias que gestionan de forma autónoma la seguridad de la región En la costa montaña de Guerrero, las comunidades llevaron a la práctica nuevas formas de gobierno comunitario constituyendo sus propias instituciones como la policía comunitaria El día 23 de mayo del 2019 desaparecieron Bartolo Hilario Morales e Isadías Xatenco Aguejote en las inmediaciones de Chilapa de Álvarez El 24 de mayo por la mañana fueron hallados sus cuerpos sin vida Esto a 20 días del cobarde asesinato de Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián crimen que se mantiene con plena impunidad por parte de los tres niveles de gobierno Nuestra lucha es por la vida, en contra de los proyectos de muerte, en defensa del territorio y la madre tierra Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional José Bernando Marcial Campo, también conocido como Tío Bad del pueblo Populuca de Veracruz Era rapero y jaranero, luchó por la lengua mije Populuca, propio de su pueblo Sayula de Alemán y denunció a través de arte el despojo de su territorio por el franqui el narcoestado de Veracruz, los asesinatos a periodistas y el desplazamiento de su lengua A los 24 años de edad fue hallado desmembrado dentro de bolsas negras en la cajuela de un coche a la altura del municipio de San Juan de Magelista, en el Istmo Veracruzano Nuestra lucha es por la vida, en contra de los proyectos de muerte, en defensa del territorio y la madre tierra Saludos amigos, les habla Gabo Revuelta de Mexican Sound System Quiero leerles un poquito de información de algunas actividades que se van a llevar a cabo estos días Múltiples resistencias reunidas en territorio zapatista en diciembre pasado han impulsado las jornadas en defensa del territorio y la madre tierra Sanil somos todas, todos, para encontrarnos para articular y continuar la defensa del territorio ante la guerra capitalista que sin importar quien sea gobierno continúa arrasando El 20 de febrero se llevará a cabo acciones dislocadas en México y el mundo en defensa del territorio y la madre tierra Por justicia para nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros presos y en contra de los megaproyectos de muerte El 21 de febrero se llevará a cabo una marcha por justicia para nuestros hermanos Samir Flores Soberanes para nuestros muertos, para nuestros desaparecidos, nuestros presos y en defensa del territorio y la madre tierra en la ciudad de México Punto de partida en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en la avenida Reforma a las 16 horas El 22 de febrero se llevará a cabo una asamblea en defensa del territorio y la madre tierra en el centro de la comunidad de Amilcingo, municipio de Temuac, estado de Morelos a partir de las 16 horas Los invitamos para que se informen, para que participen y acuden al llamado Saludos por acá la lengueleta para invitarles a las jornadas en defensa del territorio y la madre tierra Samir Somos Todas y Todos que comenzarán este jueves 20 con acciones dislocadas en México y en todo el mundo El viernes 21 se está convocando una marcha en la Ciudad de México a partir de las 4 de la tarde saliendo de las oficinas de la CFE en exigencia de justicia por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores a más de un año en apoyo al movimiento zapatista, en apoyo al CNI y el sábado 22 habrá asamblea nacional en Amilcingo, Morelos por la defensa del territorio y la madre tierra así que bueno, invitándoles a que se sumen, a que se informen, a que compartan y a que sumemos esfuerzos en estas jornadas en defensa del territorio y la madre tierra Samir Somos Todas y Todos Samir Flores Soberanes del pueblo Nahua de Amilcingo, Morelos integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala que lucha contra el proyecto integral Morelos que implica el despojo, riesgo y destrucción de más de 80 pueblos de Tlaxcala, Puebla y Morelos fundador de la radio comunitaria Amilcingo, 100.7 FM asesinado el 20 de febrero de 2019 afuera de su domicilio a la edad de 32 años, por cuatro empates de bala, dos de ellos en la cabeza actualmente no existen avances para esclarecer este crimen nuestra lucha es por la vida, en contra de los proyectos de muerte en defensa del territorio y la madre tierra Congreso Nacional Indígena Ejército Zapatista de Liberación Nacional